¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Monster Hunter Rise Y hoy vamos a ir a por un Anjanath Un Anjanath rapidito porque como lo traje bastante recientemente Digamos que lo meteré un poquito cortado con las mejores partes y ya está Simplemente eso, Anjanath Y el plato fuerte del vídeo que va a ser el Ibushi del viento Uno de los protagonistas de esta trama del frenesí ¡Vamos allá! Bueno, pues ahora sí se acabaron las misiones de evento de RC6 ¡Muy bien! Vamos a ver qué podemos coger aquí Por supuesto Por supuesto que has puesto Claro, lo veré, ¿no? Pues bueno, me han dado todos los buffos, así que bien por mí A ver, ¡uh! ¡Un Anjanath! ¿Cómo no? Mira, Mauricio, ¡Mauricio Colmenero! Y Pepe, hostia, cuánta gente se ha unido de golpe tú Menos mal que no cogió pociones, si no ya estarían rayando ¡Mauricio a plomo! ¡Madre mía! ¿Cómo era lo que decía el Mauricio Colmenero? Es que estoy confundiendo a Mauricio con Antonio Recio Iba a decir, Mauricio Colmenero, el mar al mejor precio O sea, ¿qué cojones? Hostia Has hecho un mix ahí guapo, ¿eh? Me he hecho un mix guapo, pero feísimo Porque claramente Antonio Recio es mil veces mejor Pero... Sí, por supuesto Eso no se duda No hay conflicto, no hay... Hubo su momento de gloria, pero vino Antonio Recio Y bueno... O sea, hombre, le da mil vueltas Mira, mira qué daño, hostia Me encanta Con el cuerpo ahí lo traspasa ¡Uy, uy, uy! Pero bueno ¿Qué acabas de hacer ahí, eh? En modo Baitblade Ahí Ahí El Anjan Abete se ha sentido como la Ani Cuando el Levi se le sube en la espalda Sí Eh, montable para mí ¡Para mí! ¡Olé! ¡Olé! Eso es Jesucristo Viva el Betis Viva el Betis, ¿se ha dicho uno? Qué crack Sí, tío A ver si llego a esta piedra Vale, perfecto Anjanata, amigo A ver si llegas allí Nah, se chocó un poquito Ah, sí, sí ha llegado Sí, 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 sí ha llegado Sí, sí, sí ha llegado Venga, va Vamos a ser discretos ¡Olé! ¡Olé! ¡Forsa! ¡Marsa! ¡Qué carasos! Qué cracks estos dos Me han caído bien, eh Qué grande ¡Me he olvidado esto! ¡Está haciendo el salto del perro! ¡Jajajaja! El dios del viento, hombre Ya estamos con el Ibushi Mira lo ahí Qué bonito él ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde está mi señora? ¿Han traducido el segundo Queen por señora? No tiene ningún sentido Uff, cuidado, este tío viene aquí A darlo todo Oh my god Este nunca lo hizo con las dagas Y Bushi de viento Pues te lo vas a pasar bien, dando vueltas por su espalda Super larga Eh, se me ha caído un árbol en la cara No he visto que ha pasado ahí Si se ha ido por el cielo Para ver Eh, nada más que cojo una bomba de estas A ver, voy a poner aquí Ponemos todas las ballestas de los automáticos Y ya pues Nosotros vamos con una ballestita normal Y a tomar por culo Mira, aquí puede ir Otra de las automáticas Vale, ya están todas pilladas Entonces Ahí hay una ballesta normal Y aquí detrás voy a poner otra normal Para darles desde lejos Y por mí podemos ir empezando Y yo ya le doy No, espérate Voy a poner aquí una bomba Ponemos aquí una bomba de bambú Y ya tenemos todas puestas Oh, venga, go Vale, a ese no lo doy yo, eh Nada más que te lo he tirado al suelo Pero desde aquí no tengo Vale El gestor de camaradas está activo Nos lo vamos a guardar para rondas futuras Nah, es que desde aquí no llego con nada Voy a bajar Vale, va Joder, y viene otro Cañón desbloqueado Vale Qué maravilla de sitio Que le pone música A los Zekus de los cojones Vale, voy a poner ahí un Un cañón Y por ahí al lado Puedo poner otro cañón Que yo sé que va muy bien este aquí Vale, aquí podemos poner algo No Vale, bien, ¿no? Primera ronda Una mala segunda Vale, no puedo hacerle nada yo a ese No te preocupes, lo tiré yo Dice el tío Estoy a cien Vamos a por ellos Pero lo que ha dicho en inglés es Vamos a patearles el culo Grandísimas traducciones A ver, cabrones Tienes un cañón donde él mata dragones Vale, guay Vale, tenemos el cañón El cañón automático Ahora colocaré algunos Primero me cargo al Zeku Ay, puta ¿Por qué están todos a por mí? Los putos Dale, uno menos Vale, a ver si puedo montarlo A este día Venga Venga, voy a por el Zeku Vale, ya se murió ¿Quién más? ¿Sólo queda el mío vivo? Sí Bueno, pues entonces Lo tiro hacia algún lado Chucho azul se ha unido a la misión GSDP Vale A ver, voy a poner aquí una Un cañón De estos automáticos Y el otro cañón automático Irá donde está el cañón este Mejorada la ballesta Ok Amigo, no pongas aquí un cañón Aquí va a ir otra cosa Gracias No, si es que ya hay dos Tíos Ya, bueno, da igual Ya no me mato Que hagan lo que quieran Vasarios Este es coñazo el Vasarios Ya le estoy haciendo ya el foco Vale, tenemos el foco Wyvern Ahora lo pondré Desde aquí no llego Vale, lo tumbé al suelo Venga, bien Vale, a ver Le doy algo de contraataque Y lo saco de aquí Para que tengamos más daño Vale, ya tengo toda la defensa Trasmontada ¿Qué me están liando ya? ¿Qué me han tocado? Vale Vale, vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, va Le hago la ulti al Vasarios, así no rompe la puerta Ah, pero el Bishaten le ha pegado igual Vale, vale Lo he medio salvado Nah, se la ha cargado Puto Bishaten, tío Me tiene al lado y va por la puerta al cabrón Joder Uff Deja las puertas, cabrón Vale, buena Tiene otro Vasarios, tío ¿Qué pasa con los Vasarios? Vale, se caen fácil, eh Por lo menos Segunda horda ambientada Vale, ahora vendrá Libushi Al final de la siguiente Venga, yo ya lo dejo O sea, ya le doy que adelante y ya está Me está bien como está todo Y no me están tocando nada de sitio Así que me está bien Me dio la burbuja de mierda, tío Me dio la burbuja de mierda, tío Dios, he metido 200 y pica de daño What the fuck Joder, tío A ver, cinojere Cinojere, eh Vale Vale Ok Este va a romper la puerta, sí o sí Así que yo me voy yendo a la segunda fase Uff, la musiquita ¿Ves? Es que se lo carga todo Vale Vamos a poner aquí esto ¿Dónde puedo meterme, tío? Aquí, ven Ahí, en medio He puesto aquí una metralleta Eh, no te veo Donde están saliendo las balas Estoy disparando para que las veas Es que no te veo Hay mucho efecto Da igual, ya aquí monto una Y ya sale Ah, no Me la ha quitado, hijo de puta Mira hacia el otro lado Ah, vale, sí Vale, ven aquí Y ahora te la suelto Venga, para ti Ahí va 7.560 Buena hostia Venga, pues le doy al horno Chucho azul, se llama ese tío Sí Está yendo a la puerta Disparate ahí Lo vamos a bajar al final Nah Qué pena ¿Quién me...? Qué manía tiene la gente ¿Por qué me mueven las cosas? No me mueven las cosas Ah, tomaba por culo Eh Joder Dios Me he metido una buena hostísima Ahora, eh Madre mía Que estoy metiendo hostias de 80 Vale, voy a poner aquí al anciano No fuguen Vale, se ha caído perfecto Estamos metiendo mucho daño Ahora está a punto de morir ya Nice Muy buena, muy buena Cuando estamos todos ahí Puse un polvito demoníaco De eso A ver si ha ayudado un poco Porque, vamos Pues a mí no me ha llegado Que yo estaba en China A mí no me llegan los bufos Claro, es que Vesícula Ya ¿Cómo que vesícula? Encontré un material Del Ibushi por ahí Tesoro de dragón Me han timado A mí me están estafando, tío O sea, es que Coraza ¿Solo has soltado dos colas? Qué cutre el tío Ah, no, hay tres Y garra Garra, coraza ahí Ahora me dará un cuero Y ya será la hostia Pues no, otra coraza Venga, va Vamos a hacer una explosión aquí De gas y esterte Y que flipas Madre mía Qué grillos Es el plus Olé Mira cuánto material Qué rico, por favor Madre mía Ahora sí La armadura que más Defensa te va a dar Es la del Ibushi Pues ya está Lo dejaremos por aquí Un frenesí bastante tranquilito La verdad A mí me lo ha parecido Por lo menos No me han tocado mucho A las cosas del sitio Lo cual agradezco Y parece mentira Pero para cuando me quise dar cuenta Ibushi estaba ya en color azul Y se cayó No sé Me ha parecido muy fácil Para ser un boss Digamos Final Por así decirlo Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi upe ¡Gracias! 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 Gracias.